Un aniversario como el que nos toca en este 2023, los 40 años de continuidad democrática desde aquel 30 de octubre de 1983, la elección del doctor Raúl Alfonsín que asumió la presidencia el 10 de diciembre de ese mismo año es un punto de inflexión en la historia argentina, es el más extenso periodo de continuidad de vigencia de las instituciones de la constitución pero tiene sin lugar a dudas un aire de familia con aquella epopeya democrática que encabezó Hipólito Yrigoyen que hace algo más de un siglo, en 1916 y por aplicación de la ley Sáenz Peña que consagró el voto universal, secreto y obligatorio por primera vez en la historia dándole el fundamento de la soberanía popular al sistema democrático, fue sin lugar a dudas una revolución institucional que abrió el camino a que en 1983 pudiese consolidarse ese espíritu, esa transformación que de alguna manera también fue una transformación cultural y que hoy a 40 años y con la rememoración de aquella gesta democrática inicial de Yrigoyen y Sáenz Peña adquiere mayor trascendencia y evidentemente tenemos para razonar cuánto avanzó la sociedad argentina en cuestión de valores, de respeto por el pluralismo, de tolerancia por las opiniones diversas por la renuncia explícita al uso de la violencia como metodología de acción política y eso es un valor que hoy es compartido por la enorme mayoría de la sociedad y que sin lugar a dudas el pensamiento Yrigoyenista se encuentra también reivindicado por esa gesta. ¡Gracias!